Puedo en los tribunales demostrarles que ese camión no es de propagada. Entonces lo que tú me estás haciendo es una maldad. Si tú me haces eso, tú te vas a arrepentir. ¿Ok? Haz que no diga propagada. Si tú pones propagada, me estás haciendo un daño irreparable. Y no lo voy a permitir. Pero don Arturo, yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno, pero no voy a permitir que tú me dañes el nombre que me ha costado 60 años de trabajar. Desde pobre hasta rico. Yo gastaría todo lo que tengo para que tú te arrepientas de esa vaina. ¿Por qué? Don Arturo, ¿pero por qué yo me tengo...? El camión dice muy claro, muy claro, dice... Gas, más gas, not gas, not gas. Y el tanque dice muy claro, not gas. O sea, que tú me estás haciendo un daño de maldad. Llama al periódico y para esa vaina porque no tengo que aceptar. Don Arturo, pero yo todo eso, yo se lo enseñé a su equipo. No importa, no importa. Yo te voy a... O sea, la compañía seguro va a pagar como quiera porque yo estoy asegurado con las gas y con propagada. Pero si tú pones propagada en el periódico que no ha salido en ningún lado, me estás haciendo un daño de maldad. De maldad. Y no lo voy a aceptar. ¿Pero por qué yo me tengo que arrepentir, don Arturo? Es el contrato mío con propagadas. Yo no sé quién es nada gas. No importa, no importa. Yo te voy a demostrar en los tribunales que tú no tienes razón. Que me estás haciendo un daño de maldad. Bueno, pues yo de verdad... A lo que quiera que diga propagada, tú pones nada gas. ¿Ok? Pero yo... Todo eso se lo informamos a su gente, don Arturo. Porque yo lo llamé, inclusive... No, pero me lo leyeron ahora. Me lo leyeron ahora. Y yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a aceptar eso. Pero ya... No voy a aceptar que el nombre de propagada salga en ningún sitio. Porque yo... Todas las estaciones mías dicen propagada. Y tú lo que me estás haciendo un daño para que no vayan a mi habitación. Y yo no voy a aceptar eso. Don Arturo, yo... Me estás haciendo un daño de maldad. Don Arturo, yo no estoy tratando de hacerle daño a nadie. Yo fui, inclusive, a su gente. Yo fui, inclusive, a su gente. Le enseñamos el comunicado hace ocho horas. Ellos lo hablamos. E inclusive eso... Se lo dijimos. Y ya eso está publicado, don Arturo. Por eso fui... No, tú puedes pararlo. Tú puedes pararlo. Te conviene pararlo. Te conviene pararlo. Porque si no lo paras, ya... Es cuestión de que tú tocaste tambores de guerra. Y no vas a limar a los dos. Para esa vaina. Para esa vaina. Te lo aconsejo. Páralo. 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 Entonces, ¿quiere que diga propagada con narca? Y así quedamos amigos. Y vamos a ir junto a todos. Pero si no haces eso, ya mañana mismo yo voy a publicar que estamos en guerra. Y nos vamos a joder los dos. Don Arturo, mire, yo le pedí a raíz de que estoy oyendo su conversación, le pedí a Estela, que estuvo en la reunión con su gente hoy, que viniera aquí para que ella le explicara lo que nosotros hicimos en la reunión. Explícale, Estela, por favor. Don Arturo, ¿cómo está? Espera, Estela. Estela, vamos a hablar claro. Tú eres publicitaria. Si tú pones propaganda, tú me estás haciendo un daño que no lo voy a permitir. Un daño irreparable. Permítame. Me ha costado 60 años levantar ese nombre. Y si tú pones eso, estando un camión como NatGas, y el tanque como NatGas, me está haciendo daño de maldad. Don Arturo. Don Arturo, don Arturo, don Arturo, permítame hablar, porque lo he escuchado. Permítame hablar, por favor. Un momentito. Yo quisiera que usted me escuche. Hemos hecho un gran esfuerzo. Del lado nuestro, nos acercamos a usted, directamente, Manuel, para decirle el interés de hacer un comunicado conjunto. Hemos estado trabajando fuertemente con los técnicos para llegar a un comunicado que pueda revelar la situación. Esta mañana me comuniqué con Luis, con Guillermo, su abogado. Tuvimos una reunión en las oficinas. Estuvo Jaime, su hijo, estuvo Guillermo, y ellos nos pidieron el documento, se lo enviamos, y nos pidieron tiempo para compartirlo con su aseguradora. Jaime, su hijo, expresó que le gustaría que el nombre de Propagaz se cambiara, a lo cual nuestra abogada le respondió que nuestro contrato... Ya, tu abogada no sabe, lo que sabe son Manuel y yo, que somos los que vamos a perderle dinero. Permítame, 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 don Arturo, permítame, por favor, permítame, por favor, yo los respeto, le pido respeto, por favor. Permítame hablar, don Arturo, yo entiendo cómo usted se siente, pero permítame hablar. No, no me diga más nada, pleito, ya, tambores de guerra. Don Arturo, don Arturo, escúcheme, por favor.